Sábado, horas de la tarde, saltaba la noticia de un supuesto caso de secuestro. Hasta en ese momento, si bien algunas características llamaban la atención de los que perpetraron este hecho, todavía no se hablaba por lo menos hasta las 7 aproximadamente de que serían los policías quienes integraban esta gavilla que privó ilegítimamente de su libertad a un hombre sindicado como presunto distribuidor de drogas. Además, se habla de que habrían en juego unos 30 kilos de cocaína. Sin embargo, esto ocurría en pleno centro de la ciudad de Luz, que el hombre estaba en su camioneta. Esa camioneta azul. La camioneta azul, la Hilux. Surf. Hilux. Sí, señor. Sí. Y ya cuando el hombre intenta escapar rápidamente, los policías interceptan. Y fíjate vos, algo que llamaba mucho la atención, la tranquilidad con que lo trasladaban al otro vehículo. A ver, el otro vehículo es una Toyota. El blanco, el de alta gama. Ah, ya, ya, ya. Y allá lo llevan. Este que está adelante es el vehículo de la víctima, ¿no? Sí, el vehículo de la víctima, lo suben a la camioneta y posteriormente ya es desplazado. Ahí vemos el otro ángulo del momento en el cual... Lo alzan. Lo alzan y... El sábado de tarde, algunas personas ya nos decían, aparecen policías, actúan como policías. Y sí, dicho y hecho. Eran agentes de investigación de delitos de la Policía Nacional. Acá hay investigación de delitos de Asunción. Sí, de Asunción. Grupo 1. Grupo 1. Sí. Investigadores. Y esto motivó, evidentemente, que se ha apartado de cargo el comisario Hugo Díaz, mientras dure la investigación. La víctima, o el llevado en este caso, fue Edgar Ayala, de 27 años. ¿Qué se sabe realmente de él? Se hablaba de que era supuestamente distribuidor, pero sin embargo, los indican como comerciantes de la zona limpio, ¿verdad? Sí, lugar de origen salado limpio, estaba Luque, la casa de su familia. Es más, el abogado había mencionado, el abogado de la esposa, de la pareja, de la mamá de eso, hizo que él fue a la casa y previamente estaba, inclusive, discutiendo con la misma. Está algo irrelevante a lo que realmente pasó, sin embargo, forma parte de las circunstancias de esto. Y termina apareciendo recién ayer, ya a través de un abogado. Y los policías que fueron rápidamente identificados por sus propios camaradas también y por la fiscalía a cargo de Federico Delfino. Dos se presentaron ayer, se pusieron a disposición a la mañana, otros dos lo hicieron a la tarde y ya a la noche, el quinto. Identificados como Luis Miguel Colmán, los policías digo, Ramón García, Pedro Antonio Blanco y Richard René Rojas. También es investigado un civil que ya cuenta también con órdenes de detención. El Departamento de Antisecuestro de la Policía es el que intervino para el esclarecimiento del hecho. Yo no sé, vos tenés más datos, ¿en qué circunstancias se produjo la liberación de la víctima? A través de las circunstancias de la liberación en sí, hasta ahora no se ha mencionado auxilio. Sin embargo, él aparece y habla a través de un abogado que se comunica con el Ministerio Público. Qué cosa, ché. Y después termina apareciendo con el abogado. Sí, finalmente aparece con el abogado cuatro policías imputados. Uno último se presentaba desde la zona de San Pedro. Y finalmente estos cinco policías fueron imputados por la privación ilegítima de libertad y asociación criminal. No declararon allí, ¿verdad? O sea, fueron llevados hasta la Fiscalía, pero se abstuvieron, creo. Se abstuvieron, sí, en horas de la tarde. De hecho, tenemos la imagen de cuando llegaban ahí, ingresaban a la dependencia. Esta es Fiscalía, ¿verdad? Esta es Fiscalía de Antisecuestro y Antiterrorismo. Está sobre 21 proyectadas. Pero hasta ahora hay mucho que aclarar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Dos personales están remitidos a la agrupación y tengo entendido que ahora se presentaron dos más. Todo lo que es respecto a las firmaciones, respecto al circuito cerrado, que se han captado las imágenes en ese sentido, principalmente de lo que se está realizando respecto a trabajos técnicos la dirección de asuntos internos como también de justicia policial ya han tomado cartas en el asunto han abierto la investigación correspondiente y por supuesto también hay personal policial que ya está a cargo del ministerio público bueno lógicamente que una situación bastante desagradable es una lástima es una pena que personal policial que tenga la misión constitucional de preservar el orden público de prevenir la comisión de hechos punibles sean los mismos en quebrantar estas disposiciones legales lógicamente que es una situación bastante penosa desagradable es una si este departamento manejaba cierta información al respecto yo creo y tengan la plena seguridad que iba a tomar cartas en el asunto así como corresponde y así como dijo nuestro nuevo comandante que se iba a intensificar todo toda actuación toda investigación a nivel interno a nivel institucional para tratar verdad de depurar lo más que se pueda siempre y cuando se cuenten con las documentaciones o con informaciones que puedan ser este válidas que puedan ser tomadas con certeza y lógicamente que posterior a eso se toman las decisiones correspondientes la situación es así es una situación administrativa y el jefe es responsable de verdad administrativamente de todo el personal o de todo el recurso humano que se encuentra a cargo nuestro como se abre una investigación en este departamento y como los involucrados o los supuestos involucrados son personales de este departamento lógicamente que por el momento debo ser apartado del cargo para que se pueda realizar una buena investigación y donde por algún motivo yo no tenga alguna injerencia en la investigación por más de que no tenga nada que ver en el hecho en sí pero lógicamente que el cargo por el momento debo dejar y asume el comisario principal o baldo andino en mi reemplazo bueno lo que declaraba el comisario días y fue separado lógicamente para una mejor investigación y repito los nombres los involucrados y la graduación sobre todo para que los televidentes también se den cuenta de que son policías ya de mucha antigüedad nuevamente aparece un policía con el rango de oficial inspector recordar que en los asaltos de paraguari también era oficial inspector el que encabezaba y este equipo también oficial inspector luis miguel colmán pérez 35 años de edad tiene el oficial segundo ramón david garcía blanco de 27 el su oficial carlos antonio aquino morel el su oficial pedro antonio blanco gonzález de 35 y el su oficial richard rené rojas vera de 27 años de edad repito conformaban el grupo 1 de investigaciones de asunción que integran 18 efectivos de investigaciones y de este de este grupo de 18 5 son los que aparecen involucrados en este hecho se va a indagar también le escuché del comisario silguero se va a indagar todas las investigaciones que va a dar la expresión se va a investigar todas las investigaciones desarrolladas por este equipo policial una auditoría una auditoría de todas las carpetas para ver si por allí no no se dieron otros episodios de apriete acá en estas imágenes vemos a los cuatro aún faltando a ver un claro faltaba el de san pedro el que tenía que venir de san pedro no si es que llegó anoche a las 10 de la noche se presentó claro esto fue ya en horas de la tardecita noche ya no si ayer en la fiscalía fíjate que el procedimiento se extendió y ya en un móvil de la agrupación especializada son trasladados hasta la hasta la unidad del fiscal del fino fiscal federico del fino cómo le va buen día bueno las diligencias realizadas ayer finalmente estos policías se abstuvieron de declarar fiscal así mismo así mismo se abstuvieron a declarar y bueno posteriormente a ello formulamos la correspondiente alta imputación en contra de los mismos cuál es el tipo penal fiscal cómo está robo agravado en que se sustenta ese último hecho en la declaración de la víctima de que fue despojada la Y según lo que él manifestó, de 30 millones de guaraníes, de también un teléfono celular y una pulsera de oro. Para entender nomás, ¿él tenía esa suma consigo o fue llevado, o tuvo que sacar de alguna cuenta? Tenía consigo, porque iba supuestamente a realizar un negocio de compra-venta de ganado. Ahora, fiscal, ¿en qué momento surgen los 30 kilos de cocaína también que se habían mencionado? ¿Eso se descarta ya también como trasfondo? No, para nada, Alexis, para nada. Estamos trabajando sobre eso ahora. Inclusive, confirmar esos detalles, mínimos detalles que dio la víctima con lo que pudo haber sido el motivo de esto. ¿Y cómo se dio esa cita en esa calle de Luque, fiscal? ¿Quién llamó a quién? ¿A qué se iban los policías? Bueno, lo que sí tenemos claro es que estos policías estaban con la intención de realizar eso. Las circunstancias de cómo obtuvieron algún tipo de información las vamos a seguir trabajando todavía. Pero la víctima se desplaza hasta ese lugar para encontrarse con el amigo con el que iba a hacer el negocio y que supuestamente es la del vehículo gordo, la camioneta marca coreana de color gordo. Ese Kia Sportage que veíamos en la otra imagen. Sí, sí, sí. Ah, ¿y apareció ese negociante, digamos, allí o fue toda una trampa, una emboscada? No entiendo tu pregunta. ¿La persona con la que supuestamente iba a hacer el negocio? Sí, estaba ahí. Esa es la que se ve ahí en las imágenes en la camioneta bordo, obviamente. ¿Y allí aparecen los policías? Y ahí aprietan los policías, exactamente. ¿Este de la camioneta bordo sería el civil, entonces? Presumimos que sí. Presumimos que sí. Hay una tercera y cuarta persona que aparece en el relato de la víctima y bueno, estamos trabajando sobre eso ahora. ¿También civiles? Y, claro, aparte de la víctima, otras dos personas. Ajá, ya. Qué situación, ¿eh? Ahora, la víctima, ¿dónde estuvo en todo este tiempo? ¿Él fue llevado a un lugar para ser despojado? ¿Después decidió esconderse? No, él manifiesta de que ni bien lo levantaron del lugar, lo que está mostrando en mis imágenes ahora, lo llevaron, voy a utilizar un lenguaje eso es, ¿verdad? Lo llevaron a pasear por ahí bajo amenaza y lo dejaron después de aproximadamente, él dice, 30, 40 minutos, una hora, dos horas, así que no se ubica dentro del espacio y tiempo, ¿verdad? O sea, entendemos eso por la situación traumática que le toca atravesar. Se va y es dejado ahí. No cerca, pero sí en la ciudad de Luque, hacia el cementerio de Belladista. ¿Y ahí queda como desorientado él? Como desorientado, sí. ¿Y en qué momento se reporta, digamos, su hallazgo con vida, digamos, de este hombre? Ayer a la mañana, ayer a la mañana recién. Inclusive manifestó que fue encontrado por un amigo y que por temor él mismo pide quedarse esa noche en lo de esta persona. Ahora, fiscal, se presume habrían otros implicados, una red, o sea, esto deja al descubierto cierta corrupción policial. ¿Podría extenderse a cabezas, inclusive? No, no, descartamos absolutamente nada, Alexis. Estamos trabajando en eso. Inclusive intentando identificar esa tercera o cuarta persona que podrían ser civiles o también podrían ser personal que estaba bajo orden, ¿verdad? Ya, ¿de la plata nada se sabe? Nada, en absoluto, en absoluto. Que también es una circunstancia que tenemos que ir aclarando, ¿verdad? Porque todo esto se desprende de lo que dijo la víctima, propiamente dicho, y contrastado con lo que se ve y con las evidencias de Fílmica y otras evidencias que ya poseemos. Y en el caso específico del que llegó más tarde de San Pedro, fiscal... Carlos Aquino. Carlos Aquino. Él ya fue a San Pedro con el objetivo de esconderse, para permanecer en la zona de... Presumimos de que todos se dan a la fuga y se dirigen a sus domicilios. Ajá. Es así que dos personales van hacia la zona de Ciudad del Este, uno hacia Itá y otro hacia Emboscada. Ah, la buena. ¿Y se han visto ahí, güey? Así mismo. Ya, qué cosa. Sinceramente, se va a indagar, supongo, también otras carpetas que ellos manejaban como investigadores, ¿verdad? Porque para no descartar otras situaciones. Claro, claro, por supuesto. Estamos trabajando en eso. Aquí lo importante es haber podido dar con vida con la víctima, que era nuestra principal preocupación. A propósito, ¿este hombre ya cuenta con algún sistema de protección, suponemos, verdad? Va a ser admitido dentro de ese programa de protección atestiva. ¿Pero también objetivo de una investigación fiscal? No quiero hablar de eso, Alexis, porque tenemos que ver, evitar una re-victimización, ¿verdad? Claro, claro. Eventualmente, si surge algo, bueno, ya se tomarán otras medidas, ¿verdad? Pero no en este hecho que es de privación de libertad. ¿La imposición de medidas sabe el horario? No, porque eso ya queda a cargo del jugado. Ya queda a cargo del jugado. Entonces, tres tipos penales y la proyección de una eventual pena, una sanción. Y estamos hablando de cinco años a veintidós años y medio, aproximadamente. Por el concurso de hechos punibles. Claro, y también por la calidad de los involucrados, digo que... ¿El agravante? Claro. El agravante, de por sí, en el tema de la privación de libertad, uno de los agravantes habla justamente de que la persona que prive la libertad ejerza una función pública. En este caso, estas personas están investidas de cierta calidad. Por último, de mi parte, fiscal Delfino, ¿los celulares de todos los eventuales involucrados están todos ya a cargo de la fiscalía? Tenemos solamente el aparato, un aparato físico, tenemos, que fue entregado. Los otros fueron, justamente, ni bien saltó el hecho, se hizo público, los mismos lanzaron o dejaron en determinados lugares y estamos trabajando en poder obtener esa evidencia física. Y tenemos evidencia tecnológica de que los ubica a ellos en ese lugar, así como también el trayecto que estuvieron haciendo posteriormente de cometer el hecho. Correcto. Gracias, fiscal, y a seguir investigando a full este caso. Sí, a full, a full, como siempre. Dale, doctor. Sí, señor, que tenga buen día. Muy buenos días, igualmente a ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo. Tenerico Delfino. Qué situación, ¿eh? Muy fuerte. Fíjate que, digamos, ellos terminan su trabajo, entre comillas, y cada uno por su lado. Uno se fue a emboscado, otro se fue hacia Ita, otro se fue hacia Ciudad del Este. Y claro, pues se difundió rápidamente. Y otro se fue hacia San Pedro. Es más, cuando no sabíamos el sábado con Raúl, precisamente también Andrea coordinaba, nos llegaban los mensajes, parecen policías, parecen policías. Policías no enviaban mensajes, esos son policías. Estábamos ahí con ese tema con Raúl, hasta que finalmente sí, efectivamente, se descubre que son policías los involucrados. ¡Gracias!